Amigos, hoy les traigo una nueva sesión en el canal, así es, se va a llamar reseñas rápidas Así que hoy les traigo a este Odin de la Infinity Saga que ya me emocionaba tenerlo en mis manos Como pueden ver, bastante sus detalles, tiene bastantes accesorios, bueno básicamente nomás tiene 3, pero pues son muy buenos Ya siguiendo con la figura, como pueden ver, está increíble, quiero mostrarles el pivote El pivote, ya me están gustando estos pivotes, créanme que vale totalmente la pena si tiene los pivotes Antes no me gustaban, pero ahora sí, ¿por qué? Pues le dan una nueva mejora Pero aquí les quiero mostrar la cabeza, que la verdad está bastante increíble, los detalles, en serio, todo está increíble de las cabezas Quiero mostrarles la cabeza sonriente, que parece del meme ese del señor sonriendo Pero como pueden ver, bueno en personal, en la vida real, los cabellos son bastante diferentes Pero bueno, miren, quiero mostrarles el casco, el casco está increíble amigos En serio, se puede poner en las dos cabezas y con mucha facilidad amigos El color aún no me convence, pero está increíble, está muy pasable de esta figura Y hay que entender que es versión exclusiva Las manos, tiene este par de manos, que véanlo, se ve bastante increíble, hombre Miren, también quiero mostrarles la otra mano Bueno, esa es mano cerrada, así que es muy común en los Marvel Legends que haya manos cerradas Pero bueno, quiero pasar con la lanza La lanza se ve brutal, se ve muy parecida al de la película Pero como que les digo, los colores aún no convencen Como que no son colores tan dorados Pero miren, así se ve la lanza Miren, déjenme cambiar un poquito Déjenme, ahí está Listo Quiero mostrarles el cuerpo El cuerpo tiene, es más, el plástico de la capa es tan increíble Que no se parece a otras capas de otros personajes Se ve bastante Es muy bonita la capa Su textura se siente hermosa Quiero mostrarles la articulación Tristemente lo que no me gusta de la articulación con pivotes Es que la articulación siempre suele estar bien dura Y cuando hago eso, truena la figura Está bien raro, la mera verdad Este, déjenme mostrarles más cosas Miren, ahí está Para que vean Su articulación es bastante buena Y puede hacer bastantes poses que otras figuras no pueden Aquí quiero mostrarles un detalle bastante raro Es mini detalle, amigos Y sí, no tiene pintado ahí Tristemente Y eso que es una versión exclusiva Bueno, especial Edición especial Pero miren, amigos Aquí es otro detalle que no me gustó Que la cabeza feliz se batalla para poner Miren, ahí la tuve que poner La enojada Porque pues batalla bastante Quiero mostrarles la articulación Esa articulación está bastante buena No batallas en moverla Solo la de las piernas está bastante durilla Pero miren, amigos Se ve bastante increíble En serio, es una joya Ahora sí quiero mostrarles Cómo se ve así armada al 100% Vean esos detalles, amigos De la armadura En serio, es una bestialidad Este Odín No No entiendo Por qué no lo compré antes O sea Amigos, cómprenlo Miren, quiero mostrarles Cómo se ve al lado de Thor Tristemente No les puedo enseñar Cómo se ve al lado de Hella y de Loki Porque no los tengo Pero Thor Si le saca bastante a Odín También quiero mostrarles En serio Se ve bastante bien Y otro detalle Que les quiero enseñar Es que Miren La Stormbreaker Tiene el mismo color Que Que las piernas Y como que los Músculos De este vato Del Odín Este Se ve bastante bien Yo hubiera gustado Que el Stormbreaker Se le hubiera dado Odín a Thor En la película O sea Ahorita se me dio la idea Bien cabrona Porque O sea Hubiera estado muy padre Que Odín dijera Sabes que tengo escondido El Stormbreaker Te lo doy Es joya Se ve bastante increíble El Odín con el Stormbreaker O sea Bastante increíble Tristemente No tengo el martillo Si no pondría a Odín Con el Stormbreaker Y a Thor con el martillo Pero bueno amigos Es bueno amigos Sé que es este Un poquito Rápida la reseña Pero por eso Se llaman reseñas rápidas Porque van a ser rápidas Ya no las quiero hacer Tan largas Así como Si fuera profesional De Marvel Legends No amigos Quiero mostrárselas rápidas Las figuras Porque pues Eso es lo que nos interesa Ver bien las figuras Amigos O sea Entienden Algunos coleccionistas De que pues Algunos quieren ver Las reseñas rápidas Y es lo que quiero hacer Pero bueno amigos Yo soy TheLegendsBoy Hasta la próxima Yo soy TheLegendsBoy ¡Gracias!